Dice así Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Y esta tierra es de la nación El ingenio Santa Cruz Una cosa pobreza Llegaron al desengaño Derrotaron todas las cosas Bueno, mi nombre es Rafael Cassiani Cassiani De San Basilio de Palenque Yo tengo 79 años y medio Porque ahorita voy a tener el 80 de noviembre El 29 de noviembre Comencé mi música en mi edad de 8 años Y de allí para acá ha venido de generación en generación Yo salí de cacería Lo que más te hubo una lora La perdición de Colombia Desde que llegó la encora Yo fui con mi música en el 92 en Washington Más tarde estuve en Jamaica Estuve en Panamá Después de Panamá estuve en Ecuador Con mis agrupaciones Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía En el 2009 estuve en Madrid Barcelona y Dinamaica Esta tierra no es mía Y esta tierra es de la nación Tocamos dos festivales en Montreal Otra ciudad linda de Canadá Tocamos una con el pueblo de Montreal Y otra con la gente mía de allá de África de Guinea Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Tocó que hice presentación en la ciudad de Plata en Argentina Muy linda esa ciudad también Querida El año pasado estuve en Caracas Y estoy con el kiyoko digital Que eso era lo que yo estaba necesitando Pero ya lo conseguí En eso estoy Para buscar más amigos Fuera de lo que tengo Porque sin el internet Tengo mucha gente Compadre Que vienen Hasta De allá del otro lado del caño Viene gente Y ahora con el internet Mucho mejor Mis paisanos Mi amigo querido Vicente Me está enseñando a manejar El computador Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Esta tierra no es mía Y esta tierra es de la nación Que se prepare el internet Porque voy por encima de él Queremos llevar internet a más lugares Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital